qué tal aquí estamos con mero par con tv saludos amigos estamos en la marina de isla estamos saliendo ahora mismo y la vemos y bien en callas así que listo para la pelota y 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 si lo tengo que una línea lo tengo que una línea va saliendo va saliendo y 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 para arriba cuidado tranquila oye esa vaina El palo Tranquila Tranquila Esa Tranquila 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 una sierrita una sierrita vamos a hacer el catch and release, aquí vemos a la sierrita uuuu sierrita y al final la sierrita tranquilo no, esta grande esta o uuuu un tiera uuuu 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 uuuu